Mientras espero, quiero adorarte Mientras tú vienes, yo quiero buscarte Estoy feliz, tú cerca estás Espero en ti, regresarás Mientras regresas, voy a adorarte Mientras tú vienes, no voy a callarme Estoy feliz, tú cerca estás Por eso gritaré, voy a proclamar Vivo danzando, vivo saltando Vivo cantando, vivo adorando Vivo gritando, vivo anunciando Que pronto volverás ¡Gritando! Lo decimos juntos, dice Mientras espero, quiero adorarte Mientras tú vienes, yo quiero buscarte Estoy feliz Mientras tú vienes, yo quiero adorarte